La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dicen por ahí que soy un tonto porque sigo enamorado de ti Ya pierdo el tiempo si te sigo esperando aquí En este lugar es donde vivimos nuestro amor Dicen por ahí que es una lástima que siga Yo aferrado a ti que tú no vayas esta pena Que yo sufro por ti y que ya es tiempo que me busque un nuevo amor Pero les digo yo que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando y que te esperaré Porque yo sé que un día volverás Pero les digo yo Yo sé que todavía me amas tú Por qué me lo juraste yo creí en ti Por eso sé que un día volverás Música Dicen por ahí que tanto temprano poco a poco yo te voy a olvidar Que llegará alguien que me ofrezca un nuevo amor de verdad Y que mi destino yo no lo puedo cambiar Pero les digo yo Que mi destino solo eres tú Y que siento que esto no puedo cambiar Por eso sé que un día volverás Pero les digo yo Que sé que todavía me amas tú Por qué me lo juraste yo creo en ti Por eso sé que un día volverás Música Pero les digo yo Que nadie me interesa más que tú Que te sigo adorando Y ya te esperaré Porque yo sé que un día volverás Música 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 ¡Gracias!